Hola a todo el mundo, en este vídeo os traigo el petitísimo vídeo de las tiendas de segunda mano y ropa vintage que yo conozco y he hecho cuatro bloques. El primero será el rastro que yo creo que es el sitio estrella de mi canal, el segundo tiendas físicas que yo conozco en Madrid, el tercero será tiendas online con venta nacional y el cuarto serán las ferias. Antes de empezar tengo que aclarar tres cosas. La primera es que en este vídeo siento deciros que casi toda la información la vais a tener en la cajita de información porque yo las calles algunas no me las sé de memoria. El segundo es que como ya os he dicho va a ser un vídeo orientativo el cual va a ser para que más o menos sepáis buscar en internet la manera de encontrar este tipo de tiendas en vuestra ciudad y las que seáis de Madrid que sepáis todas las tiendas que hay. Y el tercero es que no es ninguna colaboración con ninguna tienda. Es decir, todo esto lo hago porque yo quiero, porque me lo habéis pedido muchísimo y porque creo que es interesante. Me he hecho una chuleta porque creo que es una forma de llevar una estructura porque si no me voy a hacer un lío. Así que bueno, empezamos. El primer bloque es el rastro. Como muchas sabéis y si no lo sabéis os lo repito, el rastro es un mercadillo que hacen todos los domingos en el centro de Madrid. El metro que mejor os pilla es Tirso de Molina. Es un sitio en el cual se caracteriza por la venta de artículos de segunda mano, venta de artículos antiguos. Hay cosas también nuevas pero el rastro es muy característico por lo que os he dicho antes. La plaza famosísima donde yo suelo comprar la ropa a 2,3€ y 5€ se llama Plaza del General Vara del Rey. Os lo dejaría aquí puesto porque siempre me lo estáis preguntando y siempre os contesto lo mismo así que para que lo sepáis. Es una plaza donde hay ropa, zapatos, bolsos, complementos, de todo y todo es de segunda mano. Ahí creo que no hay nada nuevo y está súper bien, súper interesante. Pasaros por ahí, es donde yo me he comprado todas las blusas y todos los levis. Eso sí, hay que saber que la ropa no está expuesta, colgada en perchas, en perfecto estado. La ropa está en montones. Es decir, sueltan la ropa, hacen así, cae la ropa y tú tienes que empezar a buscar y rebuscar para encontrar lo que quieres. Pero a mí sinceramente eso me da igual porque el precio es lo que más me interesa. Y os voy a enseñar cosas que yo me he comprado para que veáis las cosas que os podéis encontrar. Lo primero famosísimo son los levis. Estos levis me los compré en la misma plaza por 10€. Está muy bien. Otra chica me comentó que ya los he encontrado por 5€. Yo los de 5€ no los he encontrado, pero bueno, la cosa es buscar. Y eso sí, los venden largos, pero cortarlos es súper fácil. Igualmente hay mil vídeos en YouTube para cortar pantalones, para ponerlos cortitos. Así que está súper bien. Y lo otro son las blusas. Ya sabéis que las blusas son muy debilidad y más si son extravagantes y extrañas. Una de ellas es esta. Esta es la que me puse en mi vídeo de My Makeup Routine. Me costó 1€ y veis que a mí me parece muy bonita. Y hay ropa de todo y yo creo que os interesaría mucho ir allí. El segundo bloque son las tiendas físicas, que os voy a mencionar algunas que yo conozco. Las primeras famosísimas son de la calle en Balasaña. Esta es la calle por excelencia más retro de Madrid que yo conozco. Es una calle donde hay muchísimas tiendas. El problema es que las tiendas son excesivamente caras para mi gusto, ya que al vender ropa y segunda mano que me cobren una camisa 20€ no me hace mucha gracia la verdad. Pero yo caí en sus trampas y me compré esto. Me compré unos Levis 501 por 30€ y esto fue antes de encontrar en el rastro por supuesto por 10€. Igualmente están súper bien, buenísima calidad. Esos sí que los venden cortados. Y ahí podéis encontrar todo. Camisas, blusas, chaquetas, camisetas, todo. Pero en rama retro vintage. No vais a encontrar una camiseta normal y corriente porque no hay ahí. Así que está muy bien pero ya os digo que es un poco caro. Abajo os dejaré todas las direcciones de todas las tiendas de Balasaña para que sepáis dónde ir. La segunda tienda es Humana. Cuando hice mi haul de ropa de Humana, muchísimas de vosotras me pusisteis en comentarios el reportaje que hizo la sexta sobre esta tienda y no la dejaba en muy buen lugar ya que yo dije que la mayoría de los beneficios iban a ONGs de niños y niñas pero parece ser que no es así. Que cada cual haga lo que quiera. Es decir, si quieres ir a la tienda moralmente porque te parece bien, ves. Si no te parece bien moralmente, no vayas. Yo me voy a extender y a hacer cualquier tipo de comentario porque no quiero ningún tipo de problema. Ya sabéis que en esta tienda es muy particular comprarse ropa cuando está en promoción. Yo me he comprado varias cosas que os voy a enseñar ahora mismo. Este bolso me lo compré yo en la tienda Humana. Veis que también hay cosas más reto. También hay cosas como ya os enseñé en mi último haul, el jersey. Así que dijo que se parece un poco a Zara que también es más o menos normal. Este bolso me costó 3 euros y yo creo que está muy 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 bien. Y veis que está en perfecto estado y a mí me parece muy bonito. También en la tienda de segunda mano Humana me compré esta chaqueta que me costó 6 euros. Esto me lo compré como hace ya un año o más. La verdad es que me parece un sitio muy bueno para ir porque yo creo que es el único sitio o el más... El sitio que tiene mejores precios apropiados a lo que es segunda mano. Que es una ropa que no deja de estar usada. La tercera tienda que yo conozco está en el barrio Salamanca. Que ahora mismo no me acuerdo del nombre así que lo voy a mirar. Salamanca y en la Gasca 62. Es una tienda que está muy bien. Es ropa de segunda mano y también tiene precios más o menos accesibles. Y la tercera que esta yo no la conozco pero la verdad es que me interesa muchísimo ir. Es esta en el Metro Póveda. Es una tienda cuyo fin es comprar con los gramos. No sé cómo explicarlo. El gramo está a 6 euros. Es como comprar verdura, ¿no? El gramo está a 6 euros. Tú te coges unas prendas. Lo pesan. Y dependiendo de lo que pese. Tiene un precio u otro. La verdad es que yo no he ido y me merece muchísimo ir. Así que bueno, yo os lo digo por si acaso sois de ahí para que sepáis que hay ahí un sitio así. Hay muchísimas más tiendas en Madrid físicas. Abajo os dejaré páginas web donde recopilan casi todas para que veáis que hay un montón. Pero es que yo ya no me acuerdo de más. Tercer bloque son las tiendas Oglan. Yo voy a destacar tres. Dos de ellas son de Facebook. La primera es Vintage, que es ropa vintage como el propio nombre indica. La ropa la verdad es que está bastante bien de precio. Camisas por 10 euros, que yo creo que está bastante bien. Siendo las camisas en Malasaña por 20 a veces. Y la otra es Antico de Vintage, que abajo también os dejaré toda la información. Siento repetirme pero por si acaso no lo sabéis, abajo tenéis todo. Y en esta tienda hay de todo. Esto es ropa que van sacando, en plan si se gasta no hay más. Y que ahora se compren unos pantalones de tiro alto. La verdad es que está muy contenta y le costaron 15 euros, así que está muy bien. Y os la recomiendo muchísimo. Y luego la otra se llama Bicho Vintage. Es una tienda creo que es gallega, porque la página web se puede poner en gallego, en inglés y en español. Y también hace venta nacional y la verdad es que los precios están muy bien. Yo le he echado un ojo y está bastante bien. Y el cuarto bloque son las ferias. La primera feria es el 5 de abril en la calle Malasaña. Y voy a mirar el nombre porque no me acuerdo. El 5 de abril en la calle Malasaña, en La Paca, calle Valverde 36. En esta tienda van a tener una nueva temporada de ropa de segunda mano, ropa vintage. Así que está muy bien y yo seguramente vaya, así que si vais me vais a encontrar por ahí. La segunda es el 6 de abril, que sería el domingo, en el mercadillo en Viña Nueva de la Cañada, en un sitio que se llama Viña Peque, en la calle Paneras número 21. Este es un sitio que está súper bien, también voy a ir, así que si vais me vais a encontrar por ahí. Y en este, aparte de vender ropa de segunda mano más antigua, también venden ropa de segunda mano más moderna, como pueden ser camisetas de GAP por 2 euros. Y yo creo que eso está muy bien porque en tiendas normales la ropa de GAP cuesta bastante dinero. La tercera feria es el 11 y 12 de abril en el Hotel Princesa de Madrid. Fui el año pasado y hay de todo, la verdad que hay ropa muy bonita. Es un poquito de ropa más elegante, por decirlo de alguna manera, no es ropa tanto H&M y tanto tiendas así. Y también va a haber un apartado de ropa vintage, así que yo estoy deseando ahí para ver qué puedo encontrar. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Recordar, y siento ser un papagayo, repíteme todo el rato, que toda la información la vais a tener en la cajita de info. Y mis redes sociales también las vais a tener ahí por si acaso me queréis seguir. Si no queréis, no hace falta que lo hagáis. Y nada, que espero que os haya gustado, que os haya interesado y por supuesto que os haya servido. Cualquier tipo de duda, crítica, constativa abajo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!